Hola, desde Ontario, California, estamos en el evento de Gano Live. Así es de que estamos aquí muy emocionados con el lanzamiento del té rojo. Es increíble, pero todos estamos esperando el evento y ahorita acabamos de terminar. Estamos muy complacidos, estamos muy emocionados, estamos felices porque ahorita acabamos de obtener el té rojo que lo estábamos esperando por muchísimo tiempo. Estamos muy felices, así es de que los invitamos a que por favor prueben el té rojo. Así es de que, bye.